Yo estoy con Overlord Tini y con mi no, seguro. Joder, Freaky están en otro bando, efectivamente. Me da igual, así como salga. Me parece muy cutre que no se puedan poner los equipos, macho. Que no lo podamos hacer un grupo. Voy detrás tuyo. Vale, bueno, ahora está capturada ya. Vamos, vente... ¿Me sigues? Sí, sí. Dios, puto tanque, qué coño borracho. Decid exactamente por dónde vais ahí. No lo he dicho por eso, o sea, precisamente. Joder, cochecito de los huevos, toma una trazadora. ¿Por qué no decís exactamente por dónde vais? Que os pueda campear. Perdón, Tini, tú ves a dónde estoy yendo, ¿no? Sí, están saliendo. Pues vamos, ya sabes a dónde voy. Joder, detrás. No. Va, venga, me campeo. No, ya lo he visto. El speedy ese usa chetos, estoy seguro. Buah, ahora estoy en parla. Y el framerate de esto también está haciendo cosas raras, pero bueno. No sé si será por el fras o por qué sería parda. Si, es un camper muy cabrón ahí. No sé la primera vez. Joder. Tomas pa' ti. Me quita la cifeta. Nadie recarga mis tanques. La gente no aprovecha mis... cuando los marco, eh. Mira que yo cuando me los marcaba la liaba parda. Sí, tenía que aprovecharlo. Lo he jodido. Estúpido aliado. Ah, te dispara a Tini, macho. Te salía el triángulo de una forma muy extraña que no parecía que fueras tú el que estaba marcando ese triángulo. Quédate por ahí. Ese sitio está bastante cheto para defender. Bueno, para atacarlo, para todo. Está cheto. ¿Tú ves a alguien? Porque yo no. Tini, ¿alguien aquí? No, no veo nadie. Hay alguien arriba de izquierda, en el edificio de arriba, pero ya no lo veo. Campeando como las furcias. Venga, ya macho. Esto es ridículo. Ahora. Me han matado. Venga, hay muerte. Y otra vez en a... Me respawnean a tomar por culo todas las veces. Nah, pues no los mates, ¿sabes? Buaf. Eh, ¿te han matado? Pues tírame una caja de salud, Tini. Tírala ahí, que estoy detrás tuyo, joder. De todas formas, déjalo donde haya batalla, porque te vas a ganar puntos a base de caja de salud. Ah, hay un... Ah, me han matado. Iba a tirar una caja de munición, por lo menos. Que bueno, te voy a mostrar, que acabo de trazar. Yo no estoy haciendo una puta mierda. No, 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 no. Joder, le he disparado a Boca Harrow y ya no sería sobrevivido, cabrón. ¿Por qué? Porque llevo unas machetas. ¿Quiere aquí? ¿Quiere aquí? ¿Quiere aquí? Joder. Nosotros... Nos he encontrado, cabrones. Nos encontraré y yo os mataré. Eso, que te lo has creído. Exactamente. Como a Mattingoro. Me acabo de fastearle. Joder, que un camper me ha matado. Joder. ¡Ahhh! Joder... ganaré puntos aos de trazar. Mira como te trazo. Uh, me ha visto Trazar Y nadie aprovecha de eso, macho O sea, en serio Si fuera yo el ingeniero Me estaba lucrando Que te he visto que te has salido Venga ya Warbar esa, macho ¿Estás yendo al mismo sitio de antes, Tini? No, estoy en antes Dice que sí Venga, macho Ah, yo me voy a ir para el otro lado Voy a dar toda la vuelta Ah, la crítica del que ha ido así Voy a infiltrarme Como una perra El cabrón me ha jodido Me ha dirigido una muerte Que era gratis Dios Lo ha matado de folla Va, va No he visto No has visto nada, nada Forse Ah, era el que te estaba disparando Nada, nada, nada No Sí, era el que te estaba disparando Me cago en la puta madre Dios, ¿por qué estás tan oscuro? Normalmente no lo está Y he visto a otro tonto viniendo, me parece Tú, manifesto, ven para acá Joder Ah, que follan Mi festo, vel Estoy haciendo todo esto y más Tú tienes que llevar más puntos Matando a uno nada más, cabrón No, me opinas de una asistencia Tenemos un tanque aquí Sí, igual que a mí Yo también tengo bastantes las islánticas No puedo verlo Pero es que el tanque me ha pillado Hostia Y en dos Por detrás Tenemos un tanque en C Vale, ya no En C Se lo han cargado Pues ya lo digo, ya Ah, venga, ya detrás No Ah, ah El guard, el guard Pero si no estaba Macho, ¿cómo ha venido? No lo he visto Joder, otra vez No, que acabo de respawnear No me toque los cojones Bueno, por lo menos lo he trazado Pero macho, respawneo delante del tanque que me ha matado No te lo pierdas Tini, ¿se puede ser donde coño estás? Porque hace tiempo que no te veo En B Estoy en B hablando con el tanque En B Pero con el tanque Y tú con el tanque no vas a poder hacer nada Ya no eres ingeniero Voy a hacer alguno campeando aquí Que suele haber A ver, Lordfini, cabrón No te he matado porque el imbécil del tanque se ha bajado El tanque es tontísimo Me cago en su puta madre O sea No, no mates a Overslortini Joder, está corriendo en cizag Y no dan las balas Overslortini, muérete O algo Ya, me he cansado Ah, toma por culo Au, 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 au ¿Dónde? Macho, la veteran de mi pesita está muy cheta Ah, arriba Mira que he estado vigilando antes ahí Y no he visto a nadie Yo no sé cuántas balas te has ido a comer Pero... Que coño Llena sube el tanque, no te lo pierdas Es el cabrón de mierda Hola, freaky Qué follas eres Ah, critical kill assist Está andando en toda la chola, macho Pero no te querías morir Yo también te he estado andando Pues de eso nada Tengo toda la multa de la vida No, no, no Por lo menos un 23 he visto Paso de todo Entra de lo burro Puto tanque otra vez Paso por ser demasiadas ansías Uy, casi lo rajo, me han robado la muerte Ay, se ha acabado la partida Se ha acabado la gracia He quedado como el culo Lo tiene y macho Matando menos Más puntacos No muchos más, pero... No muchos más, pero...